¡Es él! ¡Sí, Nakamas! ¡Él! ¿Sabéis quién digo? Todavía no sabéis quién digo, pero sí sabéis quién estoy diciendo. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1124. Un capítulo que nos acerca poquito a poco a Elbaf, un capítulo que nos ha dado a entender que no todo está pasando en el barco de los Mugiwaras y en el barco de los gigantes rumbo a Elbaf, sino que por los cielos pasan cosas, que en el propio Elbaf pasan cosas, incluso que todavía en Egghead, en los barcos de la marina, pasan cosas muy duras y muy crudas. Y es que hoy, Nakamas, tenemos ante nosotros un capítulo que ni mucho menos es top tier de One Piece, pero que sí que tiene alguna cosita que teorizar. Y de hecho, bueno, esa última página final, con esa viñeta final, es el culmen de lo que nos gusta llamar en One Piece el Roronoa Porro. Porque así es, Nakamas. Tenemos Roronoas Porros y Tito Quinto tiene una teoría sobre él, porque es él. Pero primero, Nakamas, vamos a empezar por el inicio del capítulo, contemos qué sucede en este, teoricemos un poquito, saquemos conclusiones y reflexiones filosóficas. Sin el quinto filósofo, ese no es canon todavía. Y después ya, Roronoa Porros. Como siempre, antes de empezar, Nakamasuelis, con la review en cuestión, me encantaría, por favor, pediros una humilde y gratuita suscripción, porque seguimos con One Piece, la aventura sigue, todavía quedan años con él. Y además, dentro de muy poquito, concretamente esta semana que viene, probablemente el martes, voy a sacar un vídeo dando un notición, un bombazo, que se os van a caer los pantalones al suelo. Así que, Nakamas, me encantaría que estuvierais suscritos para disfrutar juntos de One Piece y de esa notición. ¡Vamos con el capítulo! ¡Oda-san! ¿Cómo arranca este? Pues bueno, el capítulo comienza con nuestro querido Big News Morgan en su querido barco volador, llamémoslo así. Y dentro están teniendo una discusión Bibi y Morgan, los cuales, por lo visto, confrontan bastante. Ya que Morgan se nos ha presentado como un personaje sensacionalista, ¿no? Que le gusta un poco, pues, dar las noticias. Sean verdad o sean mentira, lo que más venda, lo que más impacte al mundo es lo que él quiere publicar. Mientras que Bibi es una tía normal, con dos dedos de frente y coherente, la cual quiere que la verdad vaya por delante y, sobre todo, si está de por medio su amigo Inakama, Luffy. Morgans va informando a todo el mundo de que preparen el siguiente post, la siguiente publicación del World Economic... ¿Cómo se llama? La próxima edición del World Economic, básicamente, el periódico de Morgans, a lo que Bibi ya le pilla y dice... Sé que solamente vas a decir las mentiras, ¿verdad? Porque que sepas que Vegapunk también habló de cosas buenas. Haciendo un poco alusión, yo creo, a eso de Joy Boy, a eso, no sé, cositas, cositas que Bibi al final... ¡Ja! Bibi, Lili, Lili, Bibi, juju. Y aquí es cuando empieza un poco la discusión, ¿no? Morgans diciendo que a ver si tú ahora, niñata, me vas a decir cómo tengo que hacer yo mi trabajo que llevo no sé cuántos años haciendo. A lo que tenemos por ahí a Guapol diciendo, oye, Bibi-chan, pórtate bien, por favor, trata bien a Morgans, porque como nos eche de aquí, vamos a tener problemas. Te recordamos que el dios del mundo nos está siguiendo. Morgans está ahí como disfrutón diciendo, qué guay que el mundo se vaya a hundir, es mi era. Ya que, bueno, pues Morgans sabemos que aparte de que va en su barquito volador este, entonces no debería tener problema, también él es un albatros. Bueno, es un humano con la zoan del albatros, entonces como que también puede volar, como quien dice. Entonces, bueno, pues ve como emocionante incluso esa noticia de que el mundo se vaya a hundir. Yo aquí aprovecho para recordaros que en el capítulo anterior, Nakamas, Vegapunk remarcó que aparte de Punk Records y Mother Flame, lo que tendría que sobrevivir sí o sí es la máquina de generar nubes. Esa máquina la cual se encarga de hacer esas nubes que simulan un poco el suelo de Skypiea, ¿no? Es posible que el mundo de One Piece, recordémoslo, aunque Luffy gane, aunque todo salga perfecto, el mundo igual, igual se inunde y que haya que tocar, aunque el mundo sea arreglado y sin him, sin gobierno mundial y sin nada, que toque vivir en las nubes. Sea como sea, Morgans dice, escúchame, princesa, haciendo alusión a Vivi, y le dice, si sigues con esta actitud vas a tener problemas conmigo, ¿qué te parece? A lo que Vivi le dice, pues como que no le termina de importar, porque a ella como que no le importaría intentar sacarse las castañas del fuego y sobrevivir en este mundo apocalíptico ella sola por su cuenta. Y cuidado con eso, porque por ahí puede tirar un poco el que Vivi, tarde o temprano, acabe cayendo en el barco de los Mugiwaras. A fin de cuentas, Vivi no deja de ser una nakama de los Mugiwaras, de Luffy y compañía, y realmente, si no se unió al barco era porque tenía cosas que hacer en Arabasta, sin embargo, ahora está fugitiva y no puede ir a Arabasta, con lo que qué mejor manos va a estar que con sus propios nakamas. Y yo nunca he sido muy partidario de que Vivi acabe en la tripulación, sin embargo, tiene toda la pinta de ello. Ahora mismo, o sea, es como si a ti te echan de casa y tienes a un tío que te adopte. Pero bueno, ahí se queda la cosa, con un Morgans bastante hypeado, diciendo, madre mía la de cosas que tengo por decir. Un Lou vs Kurohige con victoria de Kurohige, un Shanks vs Kid con una victoria abrumadora de Shanks, un Luffy que ha asesinado al Dr. Vegapunk, y ahí Vivi le vuelve a interrumpir, cerrando ya este momento de capítulo con esta gente, diciendo que es un mentiroso. La cosa termina ahí, pero bueno, vemos que Morgans de una manera u otra se ha enterado de absolutamente todo, y ese periódico que va a publicar, con todas las declaraciones de Vegapunk, con el Lou vs Kurohige, con el Kid vs Shanks, con el asesinato, entre comillas, de Luffy a Vegapunk, con todo eso, ese periódico va a vender más que la Playstation 1, chavales. Y tras eso, sorprendentemente, volvemos a Egghead, no se queda olvidada esta isla. Y es que están ahí todos los barcos de los marines, y al otro lado, Dunden de Musi, está Akainu bastante nervioso, diciendo, oye, ¿por qué no contesta nadie? ¿Estáis todos muertos? No sé qué. Y coge Kizaru, y que parece que ya está bastante recuperado, y le coge y le contesta al teléfono. Mientras tanto, vemos una imagen muy dura de Sentomaru, el cual ha sobrevivido, no sabemos ni cómo, pero ha sobrevivido, remanda en un barquito al más puro estilo Luffy en el primer capítulo, llorando, porque evidentemente, ahora mismo, se ha quedado huérfano. Porque, por un lado, era el guardaespaldas de Vegapunk, y a su vez, Vegapunk era un poco como su padre adoptivo realmente, y se ha quedado sin él, y por otro lado, Kizaru era como también muy amigo de Sentomaru, y ahora mismo Sentomaru, con lo que ha hecho, es un fugado de la justicia, y no puede estar con Kizaru, entonces ahora mismo Sentomaru se encuentra solo. Siendo One Piece como es, yo me imagino que Sentomaru, con ese barquito de mierda, y con un par bien puestos para irse en ese barco, acabará o en Wano, o en Elbaf, o en algún lugar, y ahí encontrará un huequito de nuevo. Volvemos a esa conversación que está por venirse, entre Kizaru y Akainu, y total, que bueno, Kizaru le coge, y Akainu dice, que por favor, que le explique un poco el percal. Y es que Akainu está bastante nervioso, y le dice, ¿qué ha pasado con Saturnino? ¿Qué ha pasado con la planta de poder? O sea, es decir, con la planta de energía de Mother Flame y demás, o sea, Akainu histérico, a lo que Kizaru le dice, que cuando los marines despierten, que ya le avisarán. A lo que Akainu le echa ahí una bronca, le mete una colleja a Kizaru, diciendo, Borsalino, esta vez has hecho un trabajo patético. Y aquí se viene un... ¡Bof! Kizaru, ahora mismo, más 10 puntos. Porque Kizaru, le abre esta réplica, con la pregunta de, ¿tú alguna vez has tenido que matar a tu mejor amigo? Y vemos un poco, pues como... como Kizaru, recuerda, por un lado, cómo conoció a Vegapunk, por otro lado, cómo algunas aventurillas con él, y por último, recuerda cómo literalmente lo atravesó, y lo mató hace escasas horas. A lo que de repente, vemos unas viñetas, en las que dice que hizo un trabajo pésimo, Sakazuki, y un borsalino, que jamás me imaginé yo, llorando, a grito pelado, desgarrado, sin poder, partir la cara a Akainu como le encantaría, le dice que no dude, de lo que él dice, de lo que Kizaru dice. Que venga aquí, a verlo con sus propios ojos, maldito mocoso. O sea, a Kizaru, un tío que siempre ha catao las órdenes tranquilamente, se está como revelando verbalmente, ante a Akainu, su superior, su almirante de flota. A lo que Akainu entiende la situación, sabe cómo es Kizaru, y entonces, para que se ponga así de este rollo, Kizaru, o sea, Akainu, se relaja un poquito y dice, lo entiendo, disculpas por haberte hablado así. Y Kizaru le dice, que te calles. Y ahí acaba la situación, pero me parece espectacular el final, en plan, que te calles. Y quiero hacer otra mención, teoría porro, ya que estamos aquí con rolo más porros, y es que cuando Kizaru le pregunta a Akainu, si alguna vez has tenido que matar a tu mejor amigo, Kizaru pone una carita. Es verdad que seguramente ponga la carita, simplemente porque él es consciente de su amistad, de Kizaru con Vegapunk. Aún así, apuesta personal, Monkey the Dragon, Nakamas, ¿vale? Recordemos que fue marine, lo confirmó el mismo. Akainu tiene 55 años, Monkey the Dragon tiene 55 años, es decir, con casi total probabilidad, en algún momento coincidieron, tienen la misma edad. Y me atrevería a decir, que fueron compañeros inseparables, en la marina, mientras estaban creciendo en rangos. Hasta que llegó un punto, en el que Dragon, pues sabemos que se hizo revolucionario, no le gustaba la marina y tal, y ahí debió tener un gran conflicto, con su gran amigo, Akainu. Akainu, tuvo la oportunidad, de intentar asesinar a Monkey the Dragon, como Akiki Zaru ha dicho, ¿tú alguna vez has matado a tu mejor amigo? Pues Akainu no lo hizo. En ese momento, se separaron sus caminos, y por eso, en Marineford, Akainu, tan constantemente, al ver a Luffy, decía, es el hijo de Dragon, hay que matarlo, el hijo de Dragon, hay que matarlo, hay que matarlo. Porque ya tiene esa obsesión, despertada por Monkey the Dragon, con lo que, cuidado, un Akamas, con ese flashback épico, que se puede venir, de Dragon y Akainu en una, porque telita. Pero bueno, sigamos con el capítulo. Vamos esta vez sí, al barco de los gigantes, rumbo a Elbaf, de acuerdo, y bueno, pues vemos como los Mugiwara, están hablando un poco, de que Luffy está bastante triste, está bastante deprimido, porque no ha conseguido cumplir, con su palabra, de prometer salvar a Vegapunk. Y con esto, vamos a ser bastante concisos, porque hay bastante diálogo, pues que no aporta mucho. Lilith, se despierta, y dato curioso, se despierta, y se les ve ahí, en algo que parece gigantesco, y ellos unas hormigas, y es que recordemos, que los asientos de los gigantes, son pa' gigantes, y ellos son unas moscas, al lado de los gigantes, ahí se les ve, súper graciosos. Entonces Lilith, pues al despertarse, escucha un poco todo lo que, por lo visto, ha ido grabando, parece ser, y se pone a llorar, por la muerte de sus compañeros Vegapunks. De repente a Lilith, se le pasa la llorera, y dice que tiene hambre, entonces van a ir a comer, y entra en una sala de comida, oscurecido, y ahí está Luffy, modo súper deprimido, comiendo, y comiendo, y comiendo. Está deprimido, por lo que han mencionado, los muy guaras antes, porque no ha podido salvar a Vegapunk. Sin embargo, y aquí, pues con una viñeta, de cara de plot twist, de todos, bastante épica, Lilith dice, que no se preocupe, porque lo que ellos consideran, una muerte, no es lo que los propios Vegapunk, consideran una muerte. Y Lilith dice, que en resumidas cuentas, ninguno, ninguno, de los Vegapunks, ha fallecido. Y aquí nos encontramos con estas caras de plot twist, nivel Raizo está vivo. Y es que bueno, esto yo ya me lo podía oler, yo creo que ya lo comenté en reviews anteriores, y es que, en el anterior capítulo, hay un momento de conversación, entre Estela y Shaka, con Punk Records de fondo, en el que Shaka se pregunta, oye, pero realmente, para nosotros, ¿qué es morir? Y el asunto se queda ahí, pero nos lo preguntan, con el Punk Records de fondo, con el cerebro de Vegapunk gigantesco ahí. Entonces, evidentemente, su muerte es, una vez Punk Records se rompa, si te cargas el cerebro de Vegapunk, ya todos mueren. Sin embargo, mientras ese cerebro exista, lo demás es simplemente crear cuerpos artificiales, o cuerpos de humanos, y meter esa parte de conocimiento del cerebro, en ese cuerpo humano, con lo que, se puede volver a hacer un Shaka, se puede volver a hacer una Estela, y se puede volver a hacer cualquiera. Chavales, que es One Piece, que aquí no muere nadie, Nakamas. Tras ese plot twist, evidentemente, Luffy se superanima, vuelve a ser el mismo, y de repente, se pone ahí con todos los gigantes, ya encienden las luces, ya no hay luces de drama, de repente ya son luces de alegría y diversión, y se pone ahí junto a los gigantes a decir, oye gigantes, ahora sí, vamos a brindar y vamos a comer, porque recordad que en el anterior capítulo, todos brindaron, y Luffy estaba en plan de, por favor, puede ser esto para otro momento. Y tenemos una imagen súper bonita, me parece preciosa esta imagen, con los gigantes, con los mugiwaras, con absolutamente todos, brindando, y con un Luffy declarando claramente, que él va a ser el rey de los piratas. Porque aquí, hay una pequeña conversación, justo antes de brindar, muy interesante, en la que Luffy dice, Vegapunk dijo que el que consiguiera el One Piece, iba a tener el destino del mundo en sus manos, y Luffy ahí se quedó mosca, se quedó dándole vueltas, y me parece curioso e interesante, que Luffy se quede dando vueltas, con lo tonto que es él. Y de hecho, un gigante dice, ¿Quién creéis que será el que encuentra el One Piece, y se convertirá en el rey de los piratas? Y Luffy dice, Oye, yo me echa a la mar por esto, incluso aunque vosotros fuerais mis enemigos, está claro, que soy yo quien va a ser el rey de los piratas. Y es ahí un poco como se cierra esa conversación, y esa situación, pero no el capítulo, porque queda una viñeta. Y esa viñeta, es ya en la tierra de Elbaf, con un señor sombreado, tomando aparentemente sake, diciendo, Vengan. Bueno, pues evidentemente, el top del capítulo, la cosa para hablar de este capítulo, es ¿Quién es este señor de aquí, ¿no? Pues Nakamas, este señor, es que me da hasta rabia, me da hasta rabia, es él. Y os lo he dicho al principio del vídeo, Nakamas, es él. Es, de manera ya definitiva, total, absoluta, es él. El personaje meme. El personaje que siempre es él, cuando aparece un personaje misterioso, es él, pues esta vez, sí que es él. Estamos hablando, del personaje misterioso, de la portada, de Crocus. Sí, Nakamas, siempre que hay un personaje misterioso, si es mujer, es la madre de Luffy, y si es hombre, es este personaje de aquí. Pero Nakamas, esta vez, por favor, escuchadme, de verdad os lo prometo, escuchadme. Primero de todo, las apariencias no engañan, en este caso, ¿vale? Tenemos, por un lado, al tío misterioso, de este capítulo, y por otro lado, al tío misterioso, del capítulo, de la portada con Crocus, ¿no? Vemos, que ya tienen un parecido bastante grande, la postura en la que están sentados, como los dos están bebiendo sake, aparentemente, en la sombra, se ve que tiene una especie de gorro, que recuerda mucho a ese gorro, rollo guano, precisamente, que tiene ese tío misterioso, de la portada de Crocus. Es decir, esta vez, no es tirar al aire ese argumento, es que ya solamente, con el físico parece. Siguiente parte interesante, este tío, a su vez, quien de la portada, es Hino Kizu. ¿Quién es Hino Kizu? El tío de la quemadura, seguro que por ese nombre, funcionamos mejor. Vamos a seguir atando sucesos, ¿vale? El hombre de la quemadura, es el que va en ese barco, teóricamente misterioso, negro, que hace poquito, nos lo mostraron en el anime, y que nos lo muestran más claro, incluso, que en el propio manga. Aquí lo tenemos. Pues vamos más a ello, Nakamas. Este barco, recuerda totalmente, al barco de Roger, al Oro Jackson, un barco, que sería extraño, que estuviera desaparecido, porque si ya está, en algún lado, tendría que estar. Sigamos atando sucesos, Nakamas. El barco misterioso, con el Hino Kizu encima, nos cuentan, que cada vez que hay barcos, que se acercan a él, un remolino, una tormenta, pasa por ahí, por alrededor, que hace, que esos barcos, sean hundidos en el mar. Y Nakamas, en el barco del Oro Jackson, vimos en el episodio 0, de One Piece, en la F-War, en la guerra que abarcó, toda la flota de Shiki, contra Roger, los piratas de Roger, ganaron, porque una misteriosa tormenta, sucedió, que hizo que todos los barcos, de alrededor de Roger, menos el de Roger, precisamente, el Oro Jackson, cayeran hundidos en el mar, por una tormenta, que se desconoce. Entonces, los sucesos, que se están dando, con ese barco misterioso, y el Hino Kizu, y a su vez, con el barco de Roger, el Oro Jackson, en la F-War, son muy similares. Ya, no vamos a entrar, si es el huevo del Oro Jackson, que provocó la tormenta, y esta vez, el huevo ya ha eclosionado, y es un bicho, que va por ahí, junto al Hino Kizu, puede ser. Entonces, estaríamos hablando, de que el Hino Kizu, el cual, tiene el Oro Jackson, y el cual tiene, ese bicho extraño, de Roger, capaz de crear remolinos, es también, quien tiene el cuarto, Rose Poneglyph, eso no lo olvidemos. Recordemos, e iremos otra vez, es el que estaba hablando, con Crocus, Crocus, era un antiguo Nakama de Roger, con lo que Hino Kizu, o bien, era un antiguo Nakama de Roger, o bien, era un muy amigo, compañero, lo que fuera, pero no Nakama, de Goldie Roger, de esta manera, se explicaría, por qué Hino Kizu, estaría con Crocus ahí, y por qué actualmente, estaba navegando, con el Oro Jackson, y con ese bicho extraño, que provoca tormentas, alrededor del Oro Jackson. Y la última pregunta es, ¿por qué este ser, está en Elbath? Pues este ser está en Elbath, porque sabe que Luffy va a ir hacia allí, ya sea porque los gigantes, se lo han dicho que van a ir a por él, ya sea porque Shanks, ha manejado algo ahí, sea lo que sea, este hombre tiene el cuarto Rode Poneglyph, y este hombre, da el cuarto Rode Poneglyph a Shanks, que seguro que ya lo tiene, y por otro lado, va a dar el Rode Poneglyph a Luffy, sin ningún tipo de complicación. Esto explicaría también, por qué Shanks, es muy aliado, de la nación de Elbath, pues porque Hino Kizu, un seguramente antiguo amigo de Shanks, compañero de Roger o lo que fuera, pues está en esta nación también en Elbath, esperando en este caso precisamente, a Luffy, a Joy Boy. Entonces de esta manera, Nakamas yo creo que se atan todos los sucesos, y podemos entender, quién es el tío misterioso de Crocus, que además se parecen un montón, repito. Por otro lado, la respuesta al cuarto Rode Poneglyph, ¿por qué Hino Kizu, tiene un barco que recuerda tantísimo al de Roger? ¿Por qué Hino Kizu puede provocar esas tormentas? Pues igual que Roger, que lo provocó sin querer, en la Ed War, en la guerra contra Shiki. Todas estas cosas encajan de manera perfecta a Nakamas, con lo que para mí, la respuesta está más que dada, y no hay más que hablar, señoría. Y con eso, cerramos la review de este capítulo 1124, Nakamasuelis. Me encantaría, por supuestísimo, que deis vuestra opinión ahí abajo, en los comentarios, sobre esta situación, si queréis sumar aportaciones, descartar lo mío, y proponer vuestra teoría, todo lo que sea, más que invitados Nakamas en los comentarios. Hasta aquí llegaría esta review, espero que la hayáis disfrutado, mucho o no, muchísimo, porque estoy súper orgulloso de esa teoría que se me ha ocurrido, así que por favor, dadle like, y suscribíos, si todavía no lo estáis, mis queridos Nakamasuelis, para ayudarme a seguir creciendo, y estar todos en esta flota tan loca. Muchas gracias por todo, un saludo a Nakamas, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!